Bien, vamos con este ejercicio que es sumamente importante para la compactación del bloque defensivo y es un 5 contra 5 donde dividimos los dos equipos en parte del propio equipo, los cinco que defenden prácticamente en la zona de seguridad y los cinco que atacan en el sector de definición. Así que es un ejercicio muy complejo donde trabajamos los bloques, tanto los atacantes, cuanto los defensores. Especificamos bien las referencias ahí con el texto para que sean bien entendidos los conceptos aplicados en este ejercicio. Vamos con la animación para que vean las basculaciones, los recorridos defensivos, las porterías chicas que están prácticamente en el sector de media cancha, indican la referencia de pase de los defensores. Cada quien ocupando su carril, el lateral derecho tratando de hacer bueno la portería que está por lado izquierdo del ataque del equipo negro. El central también en su carril con la portería por lado derecho de los jugadores de negro. Y el seis, el lateral izquierdo también por su carril tratando de hacer el gol en la portería por lado derecho de los atacantes. En contención haciendo gol en las dos porterías del centro. Prácticamente resume su carril dentro del terreno de juego, no ocupando las bandas, sino los carriles centrales, el número cinco. Y los atacantes intentando entrar con paredes, con infiltraciones de los hombres interiores, más el enganche o el nueve y tratando de dar mucha amplitud los dos extremos. Y utilizando la línea prácticamente. Acá vemos en el gráfico cómo se comporta. Ahí está la circulación desde el saque de meta. El central que juega con cinco en forma diagonal siempre en los pases, como se ve en la gráfica. Ahí tenemos una salida limpia, con el lateral derecho haciendo el gol. Recupera el balón los de negro y tratan de hacer sus combinaciones. Ahí va una, con una infiltración del ocho y la pared que le hace el diez por dentro. Pero es muy, muy importante que haya, que tengamos esa movimentación. Tanto en la salida de pelota, en el caso, como se ve en la gráfica, los defensores poco a poco circulando esa pelota y saliendo, disminuyendo la cancha, tratando de hacer los goles en las porterías chicas, que significa la salida limpia. Ahí está el bloc de atacantes, tratando de hacer sus combinaciones por dentro y la infiltración del ocho. Pero es muy, muy importante que nuestros jugadores tengan esa mecánica, esa referencia de cómo salir desde el saque de meta, trabajando de un lado a otro hasta que se genere el espacio en el sector de media cancha, haciendo el gol en las porterías pequeñas, significa que trazamos un pase a nuestros mediocampistas. Ahí está el veneno elaborando su pasión de juego y nos sirve el ejercicio para trabajar el bloc en zonas de definición del bloc de atacantes y al mismo tiempo la compactación, las basculaciones de nuestros cinco hombres prácticamente encargados de defender en nuestras zonas de seguridad. Lo veremos también el ejercicio de diferente manera, para que nuestros jugadores puedan apreciar y tratar de observar bien las acciones de juego. Acá creo que podemos ver mejor todas las acciones de los jugadores, cómo se comportan en ese tipo de ejercicio. Vemos entonces en 3D, cómo se ve la imagen, ahí están los dismarques de apoyo de los propios laterales, la circulación de un lado a otro, se abre la línea interna en comprensión y hay una salida limpia ahí de nuestro lateral. Para tener valores atacante, inmediatamente los puntas pisando la línea se abren bien para que generen ese espacio y posamos a hacer la jugada por dentro. Bien importante, toda la circulación que pueda hacer el equipo y teniendo una imagen efectiva para que el jugador entienda bien. Ahí están las líneas diagonales de pase desde la salida, en contención trabajando con el otro central, al lateral de apoyo nuevamente y poco a poco van saliendo los dos centrales. Se abre para el lateral donde hace efectiva la jugada. Recupera el balón de los atacantes y tratan de generar su jugada. Ahí en el caso hacemos una pared por dentro, una infiltración del propio interior. Pero es muy importante que los punteros, cuando, tras la posesión, tras la pérdida, posamos inmediatamente ocupar la posición de amplitud, los dos extremos, ahí como se ve en la gráfica, para poder generar espacio por dentro. Creo que se puede observar bien todas las acciones, hay un pressing coordinado y, utilizando los conceptos del juego, posemos educar a nuestros jugadores para que tengan en cuenta las distancias entre líneas y la compactación para luego enseguida así hacer la presión. Nuevamente la jugada. Ahí va la circulación. Y, inmediatamente la pérdida, se refleja la línea, se achica las líneas defensivas, el contención trata de evitar el disparo a media distancia, pero el rival se la ingenia para hacer una combinación por dentro e infiltrarse. Creo que en la gráfica queda bien claro de cómo podemos trabajar sistemáticamente nuestro estilo, tratando de preservar el espacio reducido a lo ancho y disminuirlo a lo largo. Pero es importante para la adaptación del jugador que no se disminuya el espacio a lo ancho para que el jugador pueda hacer las pasculaciones, los recorridos en forma defensiva correctamente. Una vez más, eso se tiene que trabajar en nuestros trabajos tácticos para que el jugador mecanice y tenga referencias y sepa tener la información del director técnico. Eso lo estamos haciendo en el centro formativo con todos los Pachuca, Cancún, aquí en Cancún, con el propietario Ricardo Rocha. Así que estamos muy contentos en que el jugador se adapte a la filosofía del CUN. Gracias.